Estamos trabajando para llegar de la mejor manera, para llegar al 100. El trabajo que está haciendo el profe es muy bueno, nos va a servir mucho para llegar a lo que pretende el profe y lo que queremos nosotros para ser un gran agrónico. Bueno, eso se va a encargar el profe, él es el que se encarga en ese aspecto de corregir todos los aspectos futbolísticos. Nosotros trabajamos a la orden de él y él es el que nos va a decir dónde estamos fallando y vamos a sacar todos los negativos y los positivos de lo que se hizo en este periodo. Tenemos que llegar de esa manera, adaptarnos a lo que hay. En este caso quedamos buena y bueno, estamos haciendo esta parte física que es importante para llegar bien, pero también sabemos que no es bueno llegar sin fútbol, lo cierto, entonces en ese aspecto también por ahí a nosotros nos da un poco de que ayudó, pero también sabemos que quedamos afuera y todavía nos duele y estamos heridos. Pero bueno, lo importante y lo lindo es que el fútbol te da la revancha muy rápido, entonces ya estamos con la mentalidad puesta en el Mundial y el equipo está muy concentrado en eso. Mirá, nos estamos preparando para llegar de la mejor manera, para llegar al 100. Y después, si hacemos fútbol o no con algún equipo, tampoco lo sé o no lo sabemos, pero lo lindo sería llegar con fútbol, con algún equipo, para tener ritmo, sobre todo futbolístico y el ida y vuelta. Pero bueno, nos tenemos que adaptar a esto y bueno, después haremos lo mejor para ser un Mundial que todos pretendemos. Yo creo que el equipo físicamente está sintiendo mucho mejor. Esta semana tenemos que tomar mucho ánimo, retomar todo lo que se ha ido perdiendo durante estos torneos. Creo que va a ser la sensación principal, la actitud que busque cada jugador en esta semana para llegar en buena forma a lo que va a ser el Mundial. Yo creo que, primero, analizando nosotros lo que hemos venido a hacer este torneo que pasó, sabiendo que el equipo para mí jugó, no jugó lo que tenían que jugar, le faltó mucha dinámica, le faltó mucha actitud. Creo que al equipo en general le falta ser más competitivo, se ve muy relajado y creo que lo principal esta semana es agarrar un ánimo, tomar mucha actitud y sabiendo que tenemos un desafío muy importante que el Mundial hizo. Más que todo, la mentalidad que pueda tener está cada compañero. Creo que las condiciones futbolísticas están, las condiciones físicas también. y creo que hay que creerse que hay que pelear cada galón, que con nombre no se va a ganar castigo, que hay que meter todo al parejo y sabiendo que es así, tenemos un desafío por delante que es muy importante, sabiendo que también el partido anterior no fue muy mal, que no nos podemos relajar sabiendo lo que nos ha soltado, que acaba de terminar para nosotros. Creo que en general a mi forma de ver al equipo le falta más competitividad, creo que se ha dejado eso de lado, creo que en este sentido tenemos que estar todos queriendo ser titular, creo que no se ha visto el último torneo, el equipo está muy relajado. Y nada, se ha hablado mucho de ese tema, ojalá y si podía llegar un compañero nuevo para que se vea un equipo que cualquier jugador se sienta titular y tenga deseos de jugar. Yo lo veo así, creo que me han abocado las palabras, creo que si el equipo necesita gente nueva, que tenga deseos de triunfar, deseos de ganar su impuesto titular, que uno se sienta también con miedo a perder el puesto, creo que en los torneos que hemos ganado, se ha visto el equipo que cualquiera puede sentir que hay, y en el momento que le toca jugar ha dado todo por él. Yo creo que me tengo que pensar que el torneo de café no nos ha mandado ese destra que nos ha llevado a lograr los campeonatos. Gracias.